Tras noches Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas de él Él hizo un mar Ser infiel Vuelve a ser Como en el cuento aquel Que por más bueno que quiera ser Siempre malo será Tú Comienzo yo intento llorar Con desesperación Que por más bueno que quiera ser Sentir y otra más Quiera honrar todo el padecer Que me dió tu Que por más bueno que quiera ser Que por más bueno que quiera ser Tú basta Que por más bueno que quiera ser